¿Qué es el Cádiz Cochinos? En Cádiz Cochinos estamos usando un método muy utilizado en todo el Caribe, que son Coral Frame, son estructuras de metal, y también estamos usando sogas para colocar Acrópora cervicornis, que es la especie que estamos utilizando actualmente. ¿Qué es el Cádiz Cochinos? Hemos tratado de ubicar algunas especies que consideramos que hay bastantes áreas de resiliencia y las hemos ubicado en estas estructuras. Hemos tenido un muy buen porcentaje, un porcentaje alto de sobrevivencia de las colonias, especialmente aquellas que están colocadas en el cuerpo medio del agua, que están amarradas en soga. Es muy importante la permanencia, o sea, el compromiso que adquieren al tener estas estructuras. Por ejemplo, hay que hacer una actividad permanente de limpieza, porque los corales se llenan de algas y no se dan mantenimiento. Y eso genera, en menos de un mes o dos meses, mortalidad casi masiva. Entonces, lejos de colaborar, más bien estamos dañando. ¡Gracias!